¿Cómo conectar el móvil para compartir los datos en una red Wi-Fi? Buenas, os vamos a explicar cómo conectar el móvil para compartir los datos en una red Wi-Fi, cómo configurarla, le podéis poner en la mayoría de los móviles Android modernos, podéis ponerle el nombre, la contraseña y demás. Para poder conectarlo cualquier dispositivo, en nuestro caso lo hacemos para conectar los datos a nuestros navegadores GPS y Android. Vale, pues si entramos en Ajustes, Conexiones y nos vamos a Conexión Compartida y Modem. Este móvil desde el que estoy haciendo esto es un Android 8, es un Samsung S8 Plus. Estamos en Conexión Compartida y aquí vemos en la parte de arriba que pone el nombre de la red y la contraseña. Si damos en el nombre de la red, veis que si se abre, podemos cambiarla con el teclado. Y la contraseña igual, podemos cambiarla, ponemos la que queramos. Vale, bueno, yo no lo voy a hacer porque tengo esto ya configurado para hacer el vídeo. Entonces simplemente activamos. Veis, ya sale el nombre, la contraseña y que está la conexión compartida. Si abrimos aquí, veremos aquí, donde pone Conexión Compartida que está en azul, que está conectada. Entonces cualquier dispositivo, buscáis Wi-Fi, sale androescarato.com, le dais a conectar, le ponéis la contraseña y se tiene que conectar. Bueno, pues muchas gracias. Espero que os hayan gustado los vídeos y que os suscribáis. Un saludo.